Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ha quedado un par de vueltas sobre sus imaginarios de la última vez que nos vimos y hoy tenemos un nuevo programa con unos testimoniales que tienen mucho que ver con nuestra historia contemporánea. Y en ese sentido, quiero presentar a mi invitado, porque si no estoy de pie, es que tenemos un invitado y siempre es muy especial, pero en este caso enfatizo el caso. Gracias. Luis Alcalá Ojeda, nieto del diputado y guerrillero Fabricio Ojeda, antropólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela, ha cursado estudios de sociología en la misma universidad, investigador en el Centro Nacional de Estudios Históricos, ensayista sobre la materia política y de ciencias sociales, conferencista, presidente de la Cátedra Fabricio Ojeda de la Universidad Nacional Experimental y Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, UNEFAM. Ahí somos colegas. Obtiene reconocimientos, premios y certificados numerosos. Ha participado en la elaboración del libro sobre Fabricio Ojeda. Es descendiente directo por parte paterna de José Gabriel de Alcalá, personaje histórico, diputado firmante del Acta de la Independencia de Venezuela por la provincia de Cumaná, el 5 de julio de 1811, la primera constitución de Venezuela y del Congreso de Cúcuta, y por parte materna de Fabricio Ojeda, personaje histórico, contemporáneo, quien fue periodista, presidente de la Junta Patriótica en 1958, diputado en el mismo año y en el año 62 renunció e ingresó a la lucha armada como comandante guerrillero, y es el tema del programa de hoy, con el investigador José Luis Alcalá Ojeda. Bienvenido. Muchas gracias, Walter. El tema es apasionante y a veces muy manoseado, así que tú eres un personaje privilegiado para poner en orden los conceptos. En este sentido, yo quisiera comenzar por decir, descríbenos quién fue tu abuelo materno, Fabricio Ojeda, en lo nacional, y mostraremos algunas fotos y algún video ilustrativo. Sí, bueno, Walter, de verdad que es un honor para mí estar en este programa, y bueno, Fabricio Ojeda, por supuesto, fue un personaje histórico muy importante de la historia de Venezuela, pero también de la historia latinoamericana y mundial, que es una de las cosas que queremos resaltar en este programa, ya que, por supuesto, como ustedes saben, este programa es un programa dedicado a los aspectos internacionales, y que es visto en otras partes del mundo, no solamente acá en Venezuela, y queremos resaltar justamente esas cualidades de Fabricio Ojeda, que por lo general se conocen sus aspectos nacionales, que, bueno, fue un periodista, político, presidente de la Junta Patriótica, diputado, guerrillero, y después vilmente asesinado. Pero queremos resaltar sus aspectos internacionales, especialmente su amistad con el comandante Fidel Castro Ruz, con el comandante Ernesto Che Guevara, y la relación que tuvo con la Revolución Cubana. Acá tenemos también una serie de presentaciones, hemos traído el expediente militar de Fabricio Ojeda, que se lo lleva al Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, y otros documentos históricos de Fabricio Ojeda, videos que vamos a observar, fotografías. Bueno, quisiera que tuvieras el honor de poder leer lo que es el resumen de actividades del expediente de Fabricio Ojeda, el cual tienes en tus manos, y que podría darnos una entesala, una presentación sobre la vida de Fabricio. Tengo acá la copia de un documento absolutamente histórico, una rápida muestra para entrar a su lectura. Y dice, resumen de actividades, 19 de septiembre de 1954, aparece en carta donde denuncia complot para asesinar a Pérez Jiménez. Luego, informe relacionado con la llegada de un lote de armas de diferentes tipos, y donde se menciona, 14 de marzo del 57, aparece en informe sobre presuntos movimientos subversivos en contra de Pérez Jiménez, todo lo que lo vincula, ¿no?, en la investigación de los servicios de seguridad. Luego, el 10 de enero del 58, aparece firmando una declaración política a nombre de la Junta Patriótica, el 17.3 del 62 viaja hacia La Habana, vía Kingston, y en esa oportunidad se entrevistó con Fidel Castro, y éste lo nombra teniente del ejército cubano revolucionario. Un aspecto muy poco conocido, esto. Junio del 62, manda una carta al Congreso, donde expone las razones por las que se va a las montañas. Tenía ahí un nicho muy cómodo, y el hombre renuncia a todo y se va a la montaña. Sí. El 16 del mes, día del 62, es detenido con el área de Roberto Pérez en el Estado portuguesa. 17 de septiembre de 1963, se fuga, junto con nueve procesados de la cárcel nacional de Trujillo. 16 de febrero del 66, aparece en declaración de Carlos Negretti como comandante Roberto, jefe del destacamento, Iván Barreto, del frente guerrillero José Antonio Páez. Aparece en un recorte de prensa que se encuentra gravemente enfermo en la montaña, y que negocia su rendición con el ejército. Junio del 66, aparece firmando declaración de la juventud del MIR, y de la juventud comunista, con relación a las elecciones universitarias del comandante guerrillero. Aparece firmando cartas a Fidel Castro, como presidente del FLN, junto con Américo Martín y Douglas Bravo, la época brava también. Y en ese sentido, acá tengo un fragmento de un cable, enviado por el Ministerio de Defensa venezolano al Pentágono, con motivo de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, aparecido en la revista Casa de las Américas, en su edición número uno. Presidente Leone sugirió al gobierno boliviano difundir la noticia de que el Che Guevara se había suicidado, a usar a ver este tipo capturado vivo, gobierno venezolano estaba dispuesto a enviar a la paz, experto, dije, Paul, estoy tratando de... es telegráfico esto, ¿no? Capturado vivo, stop, gobierno venezolano estaba dispuesto a enviar la paz, experto, dije, Paul, en la materia fabricación, suicidio guerrilleros prisioneros, stop, expertos en fabricar suicidio de guerrilleros prisioneros, en la época, y el mismo experto que ocupó caso Fabricio Ojeda, stop, esa es la forma de los viejos telegramas, y los stops son las pausas separando cláusulas fundamentales, esto es testimonio, incluso la redacción es testimonio de una época, pero lo esencial es lo que te toca vivir de cerca como hombre que lleva los genes de esto, ¿no? Cuéntanos. Bueno, mira, de verdad que queremos resaltar especialmente lo que es la amistad de Fabricio Ojeda con la revolución cubana, ya que hace poco, el 25 de noviembre, se cumplieron dos años de la muerte del comandante Fidel Castro, y este es un programa, es un homenaje también no solamente a Fabricio Ojeda, sino al comandante Fidel Castro, ya que ellos dos tuvieron una amistad bastante profunda, fueron prácticamente hermanos políticos, este, hubo más que una camaradería, más que compañeros de lucha, fueron realmente hermanos, hermanos que Fabricio, luego del 23 de enero de 1958, cuando se hace famoso por ser el presidente de la Junta Patriótica, que derrocó la dictadura Marcos Pérez Jiménez, justamente un año después, vino el comandante Fidel Castro Ruz, a visitar Venezuela, apenas habían cumplido 23 días, de la toma de la revolución cubana, en La Habana, y el primer país que visitó, la revolución Fidel Castro, con sus compañeros Barbudo, fue Venezuela, en este caso fue por varias razones Walter, la primera porque, justamente, en agradecimiento, por justamente los favores que había hecho Venezuela, en torno a, la ayuda que había hecho Venezuela, a la revolución cubana, primero habían recaudado, lo que se llamó, un bolívar, para la sierra, eso fue una jornada, de recolección de dinero, donde justamente, los venezolanos, dan un bolívar, para ayudar, a los revolucionarios, que estaban aún, en la Sierra Maestra, y luego, cuando Wolfgang Larrasabal, ya había tomado el poder, en diciembre, noviembre y diciembre, el 58, justamente, también, con la ayuda de Fabricio, se envía un lote de armas, a La Habana, Aclaremos que era el almirante Wolfgang Larrasabal. Sí, el almirante Wolfgang Larrasabal, que fue el que quedó, como presidente, de la junta de gobierno, para aquel momento, y justamente, ellos envían este lote de armas, a la Sierra Maestra, y este lote de armas, fue fundamental, para la victoria revolucionaria, luego justamente, Fidel entra a La Habana, el primero de enero, de 1959, y 23 días después, el 23 de enero, para la conmemoración, del primer aniversario, del 23 de enero, de 1958, del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, Fidel viene para acá, para Venezuela, en agradecimiento, justamente, de todos estos favores, que había hecho Venezuela, pero además también, porque hay que recordar, que los revolucionarios cubanos, tienen como, como su opónimo, a José Martí, de acuerdo, un gran líder revolucionario, y José Martí, fue un gran, un profundo bolivariano, y por supuesto, los revolucionarios cubanos, son martianos, y son bolivarianos, y para eso, fue muy importante, que ellos vinieran acá, a Venezuela, para reconocer, la tierra de Simón Bolívar, y por eso, Fidel decide venir para acá, como su primera visita de Estado, y, por supuesto, en ese momento, conocieron a Fabricio Ojeda, y conocieron a otros grandes líderes, que estaban en ese momento, ¿no? Y Fidel visitó varios, varios lugares, visitó el aula magna, de la Universidad Central de Venezuela, visitó, estuvo de un discurso, en la Plaza del Silencio, y, en ese momento, Fabricio hizo la presentación, de Fidel Castro, y a partir de ese momento, hacen una extraordinaria amistad, Fabricio empieza, a viajar constantemente, ya como diputado, lo habían elegido, el 7 de diciembre, de 1958, como diputado, en las mismas elecciones, que había ganado, Rómulo Betancur, la presidencia, y, por supuesto, que, Fabricio empieza, a gestar una amistad muy profunda, con la revolución cubana, especialmente con el comandante Fidel Castro, ahí Fabricio, por supuesto, empieza a realizar, él como un, no solamente como un gran luchador, sino como un gran intelectual, porque Fabricio escribió muchísimas cosas, escribió, bueno, era periodista, artículos de prensa, pero también escribió ensayos, escribió libros, escribió artículos de opinión, y escribió una gran cantidad de cartas, entonces, Fabricio, justamente, escribió uno, de sus libros, que fue, Cuba, Esperanza, América Latina, para ese año, y, empieza a relacionarse, con toda esa efervescencia, de la revolución cubana, ahí conoció a Ernest Hemingway, conoció a Jorge Ricardo Massetti, que fue uno de los fundadores, de prensa latina, conoció a Rodolfo Walsh, porque Fabricio, también fue uno de los colaboradores, de la fundación de prensa latina, en el año 1959, y, a partir de ese momento, por supuesto, junto con Fidel Castro, sigue conviviendo, dentro de lo que fue, la revolución cubana, y, empieza a estrecharse, lo que fue la relación, entre, la revolución cubana, y la revolución, venezolana, que ya para ese momento, también, se estaba, empezando a gestar, lo que eran los movimientos, de resistencia, que posteriormente, dieron, con lo que fue, la lucha armada, en Venezuela, los movimientos guerrilleros, primero, como resistencia, ante la represión, brutal, de Rómulo Betancur, hacia las marchas, de los desempleados, de los obreros, de los campesinos, acuérdate de eso, disparen, y averigüen, después de las, tristemente célebres, correcto, frase de Rómulo Betancur, donde la represión, fue horrible, en Venezuela, y, este, a partir de ese momento, a los, a los revolucionarios, no les quedó otra, sino que, gestar una resistencia, ya en este caso, de lucha armada, y por supuesto, que Fabricio, estando en contacto, con, lo que fue, la, la revolución cubana, fue invitado, imagínate, Walter, como invitado, de honor, para el primer aniversario, de la toma del poder, en La Habana, es decir, el primero de enero, de 1960, Fabricio, fue invitado, de honor, por Fidel Castro, para visitar, la Sierra Maestra, porque Fidel, fue para la Sierra Maestra, para ver, cómo estaba eso, apenas un año, cumpliéndose un año, de la toma del poder, de la revolución cubana, y Fabricio, fue el invitado, de honor, estuvo ahí, con, con Fidel, con Celia Sánchez, y con otros compañeros, Celia Sánchez, la secretaria, de la mano derecha, de Fidel Castro, por supuesto, y, este, y con otros compañeros, revolucionarios, para ese momento, y se tomaron fotos, en el pico turquino, el, el célebre pico turquino, donde está un busto, de José Martí, y, por supuesto, que, ahí, Fabricio, dio, eh, se mereció, nada más y nada menos, que un rango militar, que, para ese momento, solamente existían, dos personas, internacionales, extranjeros, que tenían rango militar, en Cuba, Ernesto Che Guevara, y Fabricio Ojeda, el comandante, Fidel Castro, le dio, el rango de teniente, del ejército cubano, a Fabricio Ojeda, mi abuelo, y, bueno, Fabricio, por supuesto, que para ese momento, iba y venía, para Venezuela, ¿no? además, también estuvo viajando, en muchos otros países, ¿no? En América Latina, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, estuvo en muchísimos países, pero también visitó, países de, 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 de la Unión Soviética, del extinto, de, para aquel momento, lo que era la Unión Soviética, este, pero también estuvo en China, Walter, y entonces fue muy importante, que Fabricio, eh, se convirtió en un líder internacional, pues, lo recibían personalidades, en todos estos países, y fue, por supuesto, como aquí en Venezuela, una persona sumamente reconocida, dentro de los procesos revolucionarios, de izquierda, que ya se estaban empezando a gestar, lo que era la liberación nacional, y bueno, Fabricio, le dan ese rango de teniente, del ejército cubano, y, viniendo para acá, la derecha, como siempre, estando todas esas campañas malévolas, que él, como se lo hicieron a Simón Bolívar, y se lo hicieron al comandante Hugo Chávez, ¿verdad? este, desataron una campaña brutal, la derecha, contra, contra Fabricio, ¿no? Y, lo llamaban nada más y nada menos, que teniente Hilton, porque para ese momento, él se hospedaba, en lo que todavía era, el Hotel Hilton, en ese momento, que posteriormente, fue nacionalizado, ¿no? Pero, esa era la campaña, que le hacían a Fabricio Ojeda, en, en, aquí, en Venezuela, ¿no? Porque, por supuesto, a la derecha, no le gustaba, lo que era la relación de Fabricio, con Fidel Castro, Imagínese, Walter, que la revista, Life, la revista estadounidense, ¿verdad? Muy famosa, Life. En esa época, tenía una influencia fuerte, en todo el continente. Le dedica, un ejemplar, completo, a Fidel Castro, y uno de los artículos, se lo dedicó, a Fabricio Ojeda, y dentro de ese artículo, decía, que Fabricio, era uno de los personajes, más peligrosos, de toda América Latina, luego de Fidel Castro. Entonces, Fabricio, todavía no había renunciado al Congreso, todavía no se había unido, a la lucha armada, pero era un personaje, sumamente relevante, dentro de la izquierda, dentro de la revolución, y posteriormente, dentro de las luchas, de liberación nacional, en el mundo. Entonces, Fabricio, por supuesto, que participó, en un acto, muy importante, que fue la clausura, del Congreso, Latinoamericano, de Juventudes. Ahí, este, Fidel Castro, eh, nacionalizó, fue llamado también, el, el, el inicio, de la segunda independencia. Fabricio habla, ahí a nombre de todos los, las juventudes, latinoamericanas. Fue la persona, nada más tuvieron, derecho de palabra, dos personas, Fabricio Ojeda, y Fidel Castro. Y Fabricio habla, por toda la juventud, latinoamericana. Y luego, entra Fidel Castro, nada más, y nada menos, para lo que los cubanos, llamaron, el inicio, de la segunda independencia. Lo que ya, hablaba José Martí, porque hay que recordar, que Cuba, se dependiza primero, de España, y luego, viene el protectorado, de Estados Unidos, tratando de, este, supuestamente, y que ayudarlos, en contra de la lucha, contra España, pero lo que hizo, fue una trampa, para apoderarse, luego de Cuba. Y eso gestó, un proceso de segunda independencia, que solamente se da, cuando la revolución cubana, logra tomar el poder, y cuando justamente, en este, en esta clausura, el Congreso Latinoamericano, de Juventudes, Fidel Castro, firma, la nacionalización, de todas las transnacionales, que existían en Cuba. Eso fue un acto apoteósico, Walter, que fue muy emocionante, tanto así, que el comandante, Fidel Castro, se volvió afónico, en pleno acto, tuvo que cederle, la palabra a Raúl, porque era tanta la emoción, de que se estaba cumpliendo, el socialismo, porque estaban firmando, la nacionalización, dándole, todas las centrales azucareras, que había en Cuba, le colocaron, el nombre, de un país latinoamericano, y por supuesto, que Fidel, entró en una emoción, tan importante, porque se estaba cumpliendo, lo que había dicho José Martí, que era el inicio, de la segunda independencia, y le dio una afonía, tuvo que ir a tomar agua, reposar un poco, le dio la palabra, a Raúl Castro, y luego retomó, la palabra a Fidel Castro, y justamente, fue una emoción, importantísima, porque, fue que el anuncio, que le hizo a todo su pueblo, de que ya, todas esas transnacionales, iban fuera, pues, que todas esas corporaciones, ya no estarían más en Cuba, y que empezaba, lo que era el proceso, de socialismo, dentro de la revolución cubana, entonces, además, además, Fabricio recibió, una gran cantidad, de, patrañas, imagínate tú, Walter, que, dentro de lo que fue, la, la campaña brutal, de la derecha, contra Fabricio, en ese momento, nada más y nada menos, que Octavio Lepage, que fue un otro, triste, célebre, que dio justamente, la noticia, de la muerte, de supuestamente, causa natural, de Jorge Rodríguez, ¿no? Todo nervioso, en ese momento, era diputado, también, junto con Fabricio, y Octavio Lepage, llama a Fabricio, perturbado mental, por sus viajes constantes, a Cuba, y Fabricio le responde, de esta manera, se refirió, el doctor Lepage, a mis viajes a Cuba, a ese país, que hoy es ejemplo, de transformación, de dignidad, y de coraje, a ese país, donde un puñado, de valientes, tienen, andando de cabeza, a la más grande potencia, del llamado, mundo occidental, y voy a Cuba, e iré a Cuba, como he ido, a otros países, porque, mis inquietudes, mis inquietudes políticas, solo pueden satisfacerse, a través del estudio, y la investigación, de las realidades, un político, que no viaje, un político, que no estudie, y que no investigue, las realidades, universales, es un político, fracasado, entonces Fabricio, le estaba dando, una lección, a Octavio Lepajes, diciéndole, todo político, debe formarse, estudiar, investigar, y viajar, alrededor del mundo, para poder ver, todas las realidades, que se suceden, y bueno, la relación de Fidel, y Fabricio, cada vez se volvió, mucho más estrecha, y justamente, este, Fabricio, tuvo la necesidad, por una causa, por causas mayores, justamente, su esposa, Dalia Díaz, enferma, de cáncer, mi abuela, nosotros decimos, que lamentablemente, los familiares, de Fabricio Ojeda, vivimos justamente, lo que padeció, el pueblo venezolano, con el comandante, Hugo Chávez, ¿no? Que, bueno, sufrió, esta enfermedad terrible, que es el cáncer, y que fue tratado, justamente, allá en Cuba, ¿no? Igualmente, fue con mi abuela, a mi abuela, le detentaron el cáncer, en un viaje, de estos viajes, que hizo mi abuelo, hacia la Unión Soviética, y, pero mi abuela, para ese momento, no decidió operarse, allá en la Unión Soviética, y, luego, cuando ya empezó a sentirse, quebrantada de salud, mi abuelo, decide llevársela, a Cuba, donde ya, pocos años, estamos hablando, del año 1960, 1961, ya empezaban, a ver avances, dentro de la medicina, la ciencia, la tecnología, en Cuba, y mi abuelo, decide llevársela, para allá, para que le traten, el cáncer, pero, además, como fue un periodo, prolongado, casi de un año, mi abuelo, mi abuelo, también, se llevó a sus hijos, y se llevó, a su suegra, ¿no? A la mamá, de mi abuela, y, para que tú veas, la amistad, tan profunda, que había, entre Fidel Castro, y Fabricio Ojeda, Fidel Castro, hacía exactamente, lo mismo, que hacía, con el comandante, Hugo Chávez, era visitar, prácticamente, todos los días, a mi abuela, Dalia Díaz, para ver, y constatar, cuál era su estado, de salud, así era, hermandad, de confraternidad, lo que era, la relación, de Fabricio Ojeda, con Dalia Díaz, y tenemos, justamente, un telegrama, oficial, donde, este, Fabricio, el comandante, Fidel Castro, le manda, justamente, un telegrama, a mi abuelo, cuando su esposa, Dalia Díaz, fallece, así que, esto muestra, un fragmento de cable, que me imagino, que, es el que estamos haciendo referencia, no, ese es, ese es posterior, sí, no quiero entrar, en el anacronismo, Dalia, muy bien, justamente, justamente, tres días después, dos días después, que muere, Dalia Díaz, le llega ese telegrama, oficial, de Fidel Castro, al Congreso, a Fabricio Ojeda, en el Congreso, expresándole su sentido, pésame, por la muerte, de Dalia Díaz, así que, esto muestra, que Fidel Castro, y Fabricio Ojeda, no solamente, eran, compañeros de lucha, eran camaradas, sino que, ya existió, una relación, no solamente, de amistad, sino de hermandad, suprema, entre estos dos, compañeros, y bueno, para ese momento, también, se está empezando a gestar, lo que fue, este, la invasión, de Playa Girón, Walter, la invasión, de Bahía de Cochino, y, por supuesto, la resistencia, en Playa Girón, ¿no? y no tenemos la certeza, pero, Fabricio, que escribió, tantas cosas, sobre Cuba, este, hay, una posibilidad, es que, Fabricio, con un rango, en Playa Girón, eso lo estamos, investigando, tenemos, la intención, de viajar, a la isla de Cuba, para, seguir avanzando, en esta investigación, tan importante, sobre la vida, de Fabricio Ojeda, con la revolución cubana, y, Fabricio, también, escribió, otro libro, sobre la revolución cubana, que fue, presencia revolucionaria, de Martí, donde también, voy a, a tomar una cita, que nos compete, a todos los latinoamericanos, y dice, y como en Cuba, triunfó Martí, Bolívar, habrá de triunfar, en Venezuela, es decir, Fabricio, fue un profeta, en este caso, ¿no? ya señalaba, y así como nosotros, vemos a, a nuestro comandante Chávez, como prácticamente, un, una persona, que encarnó, a Simón Bolívar, Fabricio, también, era una persona, que encarnaba, a Bolívar, ¿no? Porque, él no lo hablaba, tanto, como, en el futuro, 40 años después, como lo estamos viviendo, ahora, con la revolución cubana, sino que, él lo veía, para su momento, ¿no? O sea, él veía, él entendía, que Bolívar iba a triunfar, en ese momento, en los años 60, en Venezuela, ¿no? Porque, debo aclarar a Edwarte, Fabricio fue, un profundo revolucionario, un profundo patriota, un profundo, antiimperialista, y fue, un profundo, bolivariano, hay, innumerables, este, referencias, en sus textos, y en su accionar político, sobre lo que fue, este, su pensamiento, bolivariano, su pensamiento, antiimperialista, su pensamiento patriótico, era una de sus, de sus, las palabras que él utilizaba, no por nada, el movimiento que organizaron, dentro de, para Pérez Jiménez, se llamó, la Junta Patriótica, ¿no? Y esa, esa palabra, eh, que el comandante Chávez, nos la, nos la recordó, en ese último, mensaje que nos dio, el 8 de diciembre, eh, del 2012, cuando nos cantó, esa canción, de los bravos de Apure, ¿no? De patria querida, ¿no? Y ahí entendimos realmente, la relevancia, de lo que fue, lo que es la patria, para, para nosotros, ¿no? Y transformó, el himno de los blindados, casi en un segundo himno, ¿no? Así es, así es, y entonces dice, y como en Cuba triunfó Martí, Bolívar habrá de triunfar en Venezuela, y San Martín en Argentina, y Artigas en Uruguay, y O'Higgins en Chile, y Morelos en México, a la revolución latinoamericana, nada puede detenerla, y nosotros creemos firmemente, Walter, que esto debe ser así, ¿no? Visionario, además. Totalmente, totalmente, son personas que se adelantan en los tiempos, ¿no? Así como Bolívar, como Zamora, como Fabricio, como Chávez, pues, ¿no? Se adelantan en los tiempos, y por supuesto, que son personajes, que son guía, son guía, para lo que es el avance de la revolución, por eso es que, el, el trabajo que nos hemos dado la tarea, los familiares de Fabricio, sus hijas, sus hijos, los nietos, ¿verdad? De empezar a investigar, toda esta historia, de Fabricio Ojeda, que debo recordarles, Walter, a ti, a tu audiencia, que, la historia de Fabricio Ojeda, como muchos, de este periodo, de los años 60, 70, fue completamente, invisibilizada, por los gobiernos, del pacto de punto fijo, y no solamente eso, sino, El control férreo, de los medios, además. Correcto, que justamente, trataban de borrar, esa historia, para que no hubiera, una referencia para futuro, ¿no? De todos estos personajes, por eso es que, el trabajo de nosotros, es justamente, rescatar a la memoria histórica, de todo este periodo, luego de Marcos Pérez Jiménez, con el pacto de punto fijo, que fue firmado, por los tres, grandes partidos políticos, que fueron, Acción Democrática, COPEI, y Unión Republicana Democrática, execrando, a lo que fue, el partido comunista, que había sido, el partido vanguardia, dentro del derrocamiento, de Marcos Pérez Jiménez, pero que, por supuesto, la línea ya, de Rómulo Betancur, especialmente, que fue, el ahijado político, nada más y nada menos, que Nelson Rockefeller, que les dio, justamente, esa directriz, de excluir, al partido comunista, dentro de la gobernanza, de Venezuela, y fue justamente eso, ¿no? Y eso lo hicieron, pues, no solamente, dentro del pacto de punto fijo, sino que, además, cuando Rómulo Betancur, gana las elecciones, y queda como presidente, él toma, justamente, este, personajes, de diferentes, partidos políticos, hay que recordar, al canciller de la dignidad, que fue, este, del partido, URD, y que, justamente, fueron, execrados, el, 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 después, acción democrática, se divide, en lo que fue, el movimiento de izquierda revolucionario, y empieza a gestarse, lo que fue, la lucha armada, en Venezuela, Fabricio renuncia, a su, a su curul, en el congreso, luego de toda esta experiencia, con la revolución cubana, y, este, empieza, eso fue un gran ejemplo, ¿no? Un gran empuje, ¿no? Que Fabricio Ojea, haya renunciado, al congreso nacional, y se haya ido, con rango de comandante, a, este, a la, a la, a la, a la lucha guerrillera, y además, ahí en ese momento, lo capturan, le dan, lo llevan a un juicio sumarial, donde hay 120 guerrilleros, le dan 18 años de cárcel, y luego, lo trasladan a la cárcel de Trujillo, y ahí se escapa, y empieza a reorganizar, todo lo que fue, la lucha armada de nuevo, ¿no? Y entonces, empieza un proceso, de reorganización, de crisis, dentro de la lucha, dentro de la lucha revolucionaria, porque, hay que decir, y esto empata con lo que estábamos comentando, de lo que fue, Playa Girón, luego, lo que fue la crisis de los misiles, Walter, en el año 60. Y no olvidable, para cualquiera que tuviera uso de razón, nunca estuvimos tan cerca, así es, de una crisis nuclear, ¿no? Y, este, eso tuvo un papel importantísimo, Walter, dentro de lo que fue la vida de Fabricio Ojeda, porque, hubo un pacto dentro de lo que fue, John Kennedy, y Nikita Khrushchev, ¿no? Este, uno dentro de esa crisis de los misiles, y lo que le pidió Estados Unidos a la Unión Soviética, fue que retirara los misiles que habían en Cuba, ¿verdad? Pero, Estados Unidos, además, le pide a la Unión Soviética, que dejen de apoyar a los movimientos de lucha de liberación nacional en el mundo, y eso fue una línea que se gestó, por supuesto, a nivel clandestino, no se sabía, pero que fue una línea que llegó a muchos partidos comunistas, especialmente acá en Venezuela, y el Partido Comunista de Venezuela, dejó de apoyar la lucha armada, y eso fue una crisis ideológica, este, de mucho debate, donde luego, posteriormente, viene una división del Partido Comunista, Fabricio no tenía partido político, porque cuando renuncia al Congreso, había renunciado a su partido, que era URD, pero, él se encontraba sin partido, y luego fundan un propio partido, que fue una idea de Fabricio Ojeda, que fue el partido de la Revolución Venezolana, y para ese momento, el partido empieza, además, a reorganizarse, lo que es la lucha guerrillera, y ahí le dan el rango de presidente del Frente de Liberación Nacional, que para ese momento, era como el máximo rango que podía existir, en cualquier parte del mundo, porque se estaban gestando lo que fue la llamada tricontinental, que eran las luchas de liberación nacional, en África, en Asia, y en América Latina, entonces, muy importante, y la conexión entre Fabricio y Fidel, no dejó de fluir, porque existieron cartas, que Fabricio le escribía, que Fidel le escribía a Fabricio, y así sucesivamente, entonces, bueno, luego Fabricio cae detenido, el 17 de junio de 1966, y cuatro días después, es vilmente asesinado, en los calabozos del servicio, en formación de las fuerzas armadas, lo que fue el CIFA, pero fíjate la amistad de Fidel Castro, con Fabricio Ojeda, que Fidel Castro, decreta día de duelo nacional, por la muerte de Fabricio Ojeda, entonces, eso, de verdad que es un gran honor, que se le dio la revolución cubana, a Fabricio, en su momento de su partida, de su asesinato, y para nosotros, por supuesto, reivindicamos ese gesto, del comandante, Fidel Castro Ruzo. Un gesto absolutamente, muy poco frecuente, ¿no? Así es. Que indica la valoración, que había del personaje. Así es, así es. Entonces, bueno Walter, también queríamos destacar acá, lo que fue la amistad, y la relación que hubo, con el comandante, Ernesto Che Guevara, ¿de acuerdo? Esa es una etapa interesantísima. Sí, Sí, entonces, bueno, justamente, este, queríamos hacer una reflexión, porque, queríamos, queríamos, este, dar justamente, lo que fue esa relación, ¿no? Hay un video, que queríamos, que queríamos hacer mención, en este caso, sería el video, número, tres, el video, número, tres, donde habla, eh, donde habla, justamente, Fidel Castro, ¿verdad? sobre, 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 lo que fue, Fabricio Ojeda, y, eh, y la relación, que hubo, con, con, eh, con, Ernesto Che Guevara, ¿no? Ernesto Che Guevara, este, tenía la intención, Walter, de irse, a la lucha armada, no en Bolivia, sino, nada más, y nada menos, que, en Venezuela. Esa era la intención. Es un aspecto muy poco difundido, ¿no? Sí, correcto. Es muy bueno aclarar ese concepto, porque, realmente, de todos los teatros de operaciones, este era uno de los más apetecidos y complicados, ¿no? Sí. Yo seguí los pasos de Che, en Bolivia, paso por paso, etapa por etapa, pero lo de Venezuela, siempre pareció que iba o no iba, y tú lo estás confirmando, ¿no? Correcto. Señor coordinador, ¿qué tenemos aquí? Sí. Tenemos el video listo, me informa. Vamos a escucharlo y verlo. Adelante, señor. Ahora, el Che Guevara, Ernesto Guevara, me decía Fidel ayer, con algunos detalles, estuvo pensando seriamente, y lo conversó con Fidel, irse, inicialmente no era a Bolivia, a Venezuela, porque en Venezuela maduraban las condiciones, había varios frentes guerrilleros, en Venezuela, e incluso, revisamos algunos detalles, el Che Guevara conversó con varios venezolanos, uno de ellos, Pedro Duno, que en paz descanse, don Pedro Duno, eminente revolucionario, hasta el último de sus días, filósofo, escritor, lo conocí en prisión, él fue un día visitarnos, a la cárcel de Yare, el otro venezolano, con el que el Che habló, según los escritos, que hemos obtenido por allí, y las referencias, fue con Armando Córdoba, economista, de izquierda, por supuesto, luego, luego, según esta referencia, y estos datos, el Comité Central, del Partido Comunista de Venezuela, decidió, que la presencia del Che allá, no era conveniente, y por tanto, ante la falta de apoyo, en Venezuela, en los movimientos, que han podido apoyarlo, ahí está el viejo guerrillero, más guerrillero que viejo, Alí Rodríguez Araque, que ya estaba en la montaña, en esos años, Alí, ahí está Alí Rodríguez, Alí Rodríguez Araque, Alí, danos alguna referencia de esto, más sabe el diablo por viejo, que por diablo, el guerrillero embajador, Alí Rodríguez Araque, algún comentario, Alí, en esa época, se comentó, efectivamente, y, Pedro Duno, me lo refirió personalmente, la posibilidad, de que el Che fuera a Venezuela, pero, te lo refirió, perdóname, a posteriori, a posteriori, ya años después, sí, sí, correcto, fuimos bastante amigos, pero, no tenía el dato este, de que había sido una decisión, del comité central, del partido comunista, no sería extraño, porque, ya se había iniciado, la, aquella discusión, que llamaron, de la paz democrática, y que condujo al partido comunista, a Cesar Renato y Charmada, y lo cual provocó, la división del partido comunista, y la búsqueda, de la integración, con otras fuerzas izquierdas, que estaban, ya en la marcha armada. Bueno, y aquí tenemos, un ejemplo, de los documentos de la época, ¿no? Telegrama, revisado, desde República de Venezuela, Ministerio de la Defensa, Estado Mayor Conjunto, de San Cristóbal, a Caracas, Ordinario, 7 de junio, 1965, Teniente Coronel, Jefe de Departamento de Información, CIFA, Miraflores, L1007, informa, sitio, denominado, San Albertico, jurisdicción, de Bucaracicao, límite del Magdalena, y el norte de Santander, Colombia, se encuentra, el bandolero venezolano, Fabricio Ojeda, subrayado, Ojeda, está en espera, del comandante Che Guevara, quien se encuentra, por llegar, para aquel, pasarlo, a territorio venezolano, este, está copia, documento oficial, de inteligencia, confirma, lo que te acabas de decir, correcto, correcto, sí, este, justamente, Fabricio, en el video, ese video que observamos, fue, en un alopresidente, para conmemorar, los 40 años, del asesinato, del comandante, Ernesto Che Guevara, y fue un alopresidente, en Santa Clara, donde está, el memorial del Che Guevara, ¿no? eso fue, en el 2007, y, el comandante, Fidel Castro, ya estaba, un poco, quebrantado de salud, pero él hace, una llamada telefónica, a, a Chávez, para ese momento, y, en ese momento, Fidel, le pregunta, sobre Fabricio Ojeda, ¿no? Y, ellos habían tenido, una conversación previa, el día anterior, donde Fidel, justamente, le hace, esa confesión, ¿no? Porque, como, como ves, Walter, esto es algo, que es muy poco conocido, ¿no? La intención, de que el Che Guevara, quería, era venirse, para Venezuela, y, el contacto directo, ¿verdad? Que tenía, el Che, ¿verdad? A través de Fidel, por supuesto, era nada más, y nada menos, que, el comandante, Roberto Pérez, es decir, Fabricio Ojeda, pues, ¿no? Entonces, Fabricio, y el Che Guevara, también tuvieron, una amistad muy importante, y Fabricio, era la persona, contacto, para introducir, al comandante, Ernesto Che Guevara, a Venezuela. El Che, se entrevistó, justamente, con algunos sectores, del Partido Comunista, en Europa, luego de su, viajes, de lucha, en el Congo, en África, se reunió, con Pedro Duno, en Europa, y, el Che Guevara, le hace, justamente, les da, esa intención, les dice, esa intención, de venirse, para Venezuela, para, ingresar, como comandante, guerrillero, en Venezuela, pero, justamente, el Partido Comunista, de aquel momento, ¿verdad? Que ya venía, pacificándose, que luego, de alguna manera, traicionan, lo que fue, la lucha armada, en Venezuela, porque habían, en un inicio, habían comenzado con, a gestar, ellos fueron uno de los gestores, de la lucha armada, pero después, una división, que dio, justamente, con este partido, que funda Fabricio Gea, y otros compañeros, que es el partido, de la revolución venezolana, y, con este pacto, que había habido, entre, Kennedy, y Khrushchev, donde, este, justamente, le habían pedido, a la Unión Soviética, que dejaran de apoyar, a la lucha de liberación nacional, en el mundo, pues, un poco, consecuencia, de aquella crisis, de los misiles. Correcto, a través de la crisis, de los misiles, pues, entonces, esa línea, había llegado a Venezuela, y, el partido comunista, le dice, al Che Guevara, que su presencia, en Venezuela, no era conveniente, pero, además, le dicen, que si él entraba, a Venezuela, iba a estar, subordinado, al partido comunista, algo que, por supuesto, el comandante Ernesto Che Guevara, no aceptó, como puedes comprender, porque, el Che Guevara, ya tenía un rango, a nivel latinoamericano, era guerrillero heroico, y no iba a permitir, hasta subordinado a nadie, pues, entonces, él venía, era a aportar, como aportó, en la lucha guerrillera, en Cuba. Entonces, bueno, ahí fue cuando, el Che Guevara decide, irse a Bolivia, a estar, esa lucha guerrillera, allá, que era, con la intención, de hacer, un movimiento, revolucionario, a nivel continental, porque, como tú muy bien sabes, Walter, Bolivia, queda en el epicentro, de Suramérica, y además, está, con la frontera, con Argentina, con Chile, con Paraguay, y bueno, por supuesto, este, era un sitio estratégico, ¿no? Pero la intención, del Che, porque debo también comentar, el Che estaba enamorado, de Venezuela, él vino, en su primer viaje, en motocicleta, a Venezuela, luego, se tuvo que ir a terminarse, de graduar de médico, luego, quiso regresar, en su segundo viaje, pero no pudo, y tuvo que desviarse, hacia Guatemala, y es cuando, ve el derrocamiento, de Jacobo Arben, y luego, se va a México, y es cuando, conoce a Fidel Castro, y entonces, absolutamente, providencial, sí señor, sí señor, y bueno, pero, cuando Fidel, viene el 23 de enero, de 1959, el Che, quería venir con él, en esa primera visita, de Fidel Castro, pero el Che Guevara, había tenido, había caído enfermo, de su asma, y no pudo venir a Venezuela, entonces, otra vez, Venezuela, se le negaba, y ahora, luego, para este año 65, este, Venezuela, se le vuelve a negar, justamente, porque se entrevista, con estos sectores, del Partido Comunista, y que bueno, lastimosamente, este, el Che Guevara, no pudo estar, como comandante guerrillero, acá, en Venezuela, pero, luego, cuando la muerte, de Fidel Castro, de Fabricio, el Che Guevara, antes de irse a Bolivia, él manda un mensaje, a lo que fue, la tricontinental, en ese mensaje, este, el Che Guevara, dijo, crear dos, tres, muchos, Vietnam, es la consigna, y hay un, un párrafo, donde nombra, varios comandantes guerrilleros, y dice, en el marco, de esa lucha, de alcance continental, las que actualmente, se sostienen, en forma activa, son solo episodios, pero, pero, ya, han dado los mártires, que figurarán, en la historia americana, como entregando, su cuota de sangre necesaria, en esta última etapa, de la lucha, por la libertad plena del hombre, allí, figuran los nombres, del comandante, Turcio Lima, del cura, del cura, Camilo Torres, del comandante, Fabricio Heda, de los comandantes, Lobatón, y Luis de la Puente, Uceda, figuras, principalísimas, en los movimientos, revolucionarios, de Guatemala, Colombia, Venezuela, y Perú, es decir, el comandante Che Guevara, estaba reconociando, a todos estos comandantes, como figuras, principalísimas, dentro, de lo que fue, el movimiento, de liberación nacional, de América Latina, luego, el comandante, Ernesto Che Guevara, cae en combate, en Bolivia, verdad, y es donde, el gobierno, de Venezuela, manda, este telegrama, que me gustaría, que lo volvieras a leer, Walter, verdad, que es un telegrama, que muy poco es conocido, donde, justamente, querían, tratar, de hacer, pasar, como que el Che Guevara, se hubiese suicidado, porque hay que recordar, que con Fabricio, lo asesinan, y luego dicen, que se suicidó, algo que es una, vil mentira, y que todo el pueblo, además, todo el pueblo de Venezuela, sabía, que Fabricio Ojeda, no se había suicidado, pero eso, lo quisieron hacer, con el comandante Chávez, entonces, te invito, para que vuelvas a leer, el telegrama. Aquí tenemos un fragmento de cable, enviado por el Ministerio de Defensa venezolano, al Pentágono, con motivo de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, y aparecido en la revista, Casa de las Américas, en su edición, número uno. dice, presidente Leóni, sugirió al gobierno boliviano, difundir la noticia, de que el Che Guevara, se había suicidado, usar, haber sido capturado vivo, stop, gobierno venezolano, estaba dispuesto a enviar, a la paz, experto, Dijepol, en el servicio de inteligencia, que ya hay época, experto Dijepol, en materia, fabricación, suicidio, guerrillero, prisioneros, stop, el mismo experto, que ocupó caso, Fabricio Ojeda, stop, si tenían expertos, en fabricar, suicidios, y es el que quería llevar, para solucionar, el tema Guevara, el mismo que le tocó, a tu padre, a mi abuelo, a tu abuelo, perdón, bueno, y gran padre, si señor, y bueno, es así actúa, actúa la derecha, Walter, así, son cínicos, en ese sentido, de verdad, y esto es un poco, para demostrarle, a toda la audiencia, que ve este, prestigioso programa, cómo actúa, el fascismo, porque así, hay que catalogarlos a ellos, son fascistas, hay que recordar, que aquí en Venezuela, el mismo presidente, que asesinó a Fabricio Ojeda, que fue Raúl León, triste, célebre, también Raúl León, fue el que empezó a aplicar, la política, de los desaparecidos, esa política, se inició, en Venezuela, y aquí en Venezuela, hay más de 3 mil, a 5 mil, desaparecidos, que jamás aparecieron, sus familiares, aún los buscan, eso se barrió un poco, bajo la alfombra, así es, ese tema, que es tremendo, se fue desdibujando, si es, porque, se llevó, hacia lo que fue, la, la política, de, este, el plan Cóndor, donde justamente, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, hubo, no solamente 5 mil, o ahí hubo 10 mil, 15 mil, 20 mil, desaparecidos, ¿no? Entonces, por supuesto, acá en Venezuela, casi no se conocía eso, pero aquí hubo muchos, muchos desaparecidos, también, y, hay que aclarar, que, quien, manda la orden, de asesinar a Fabricio, la recibe, y la aplica, Raúl León, y, pero la orden vino, del Pentágono, y la Agencia Central de Inteligencia, nada más, y nada menos, dada, por quienes, presumimos nosotros, es el que se beneficia, de, el asesinato, de, John Kennedy, que era el vicepresidente, de Estados Unidos, que es, Lyndon Johnson, ese personaje, ese presidente, de Estados Unidos, que es el que, justamente, profundiza la guerra de Vietnam, porque, de alguna manera, Kennedy, quería bajar un poco, lo que era la guerra, porque ya se le estaba levantando, a los Estados Unidos, había una crítica muy profunda, justamente, en Estados Unidos, sobre lo que era la guerra de Vietnam, y él quería un poco, amanguar eso, pero, el aparato tecnológico, militar, industrial, estaba haciendo miles de millones, y Kennedy, que era, de alguna manera, un héroe de guerra, un comandante de una lancha torpedera, que, tuvo una gestión, tenía la autoridad moral, además de ser, comandante en jefe. Y nosotros, tenemos esa, esa impresión, que fue el mismo Lyndon Johnson, el que manda a asesinar a Kennedy, ¿no? Porque él es el primer beneficiado, queda como presidente, y él es el que empieza a residenar, con todas estas guerras, en Vietnam, en América Latina, en África, en Asia, y, él, es el asesino, de Fabricio Ojeda, y es el asesino, del comandante Ernesto Che Guevara, él es el asesino, de esos dos grandes comandantes, de Fabricio, y del Che, entonces, Lyndon Johnson, es un personaje, siniestro, dentro de lo que es, la presidencia de Estados Unidos, pero, no quería terminar el programa, Walter, sin hacer un poco, la conexión entre lo que es, la guerrilla, de aquel momento, ¿verdad? Lo que fue el partido, la revolución venezolana, que fue el partido que fundó Fabricio Ojeda, con lo que fue, la revolución bolivariana, acá tengo un libro, que se llama, Guerrilla y Revolución Bolivariana, y justamente hace, un poco lo que es, la conexión, de, este, de, Chávez, con los antiguos guerrilleros, por supuesto que, Chávez ya había iniciado, su carrera militar, y a Fabricio, ya lo habían asesinado, en el año 66, pero, Chávez, tenía la intención, de, mientras que él estaba luchando, contra los guerrilleros, ¿verdad? Porque formó parte, de los, de los batallones, de cazadores, que eran los, los comandos, antiguierrilleros, así es, este, pero, como él era revolucionario, él estaba leyendo, los libros del Che Guevara, el llamado, Guerra de Guerrillas, su hermano, Adán Chávez, formó parte, de lo que fue, el movimiento, del partido, que fundó Fabricio Ojeda, el partido, de la revolución venezolana, y un movimiento cultural, llamado, Ruptura, entonces, en este libro dice, Hugo Chávez, era un joven teniente, cuando su hermano, Adán Chávez, le informó, que sería contactado, por el partido, de la revolución venezolana, este partido, que funda Fabricio Ojeda, el 23 de abril, de 1966, y dice, como parte del plan, de esa organización revolucionaria, para adelantar, una inserrupción, cívico militar, Hugo Chávez, aceptó, Chávez, sostuvo, con altibajos, la relación, con la causa R, pero desarrolló, su verdadera militancia, con el guerrillero, partido, de la revolución venezolana, PRB, que provenía, de una división, del partido comunista, Adán Chávez, le proporcionó, a su hermano, la clave, de reconocimiento, y así comenzó, la conexión formal, entre Chávez, y el PRB, que dos décadas más tarde, serán fundamentales, para comprender, el cambio de rumbo, de la historia, de Venezuela, yo estaba comentando esto, Walter, en un programa, dando y dando, con la compañera, Tania Díaz, y cuando yo estoy diciendo esto, algo que por supuesto, es prácticamente inédito, era muy poco conocido, era clandestino, que los militares, estaban en contacto, con los guerrilleros, con los partidos guerrilleros, verdad, nada más y nada menos, para corroborar esto, llamó, el mismísimo comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, para corroborar, esto que yo estaba diciendo, y Tania Díaz, este, lo primero que hizo, fue preguntarle, y corroborarle esto, mire comandante Chávez, acá estaba hablando, el nieto de Fabricio Ojeda, está hablando, sobre su conexión, con el partido, de la revolución venezolana, un partido, que fundó Fabricio Ojeda, eso es cierto, y el comandante Chávez, en esta llamada telefónica, este, lo aseveró, y dijo, si efectivamente, yo llegué a formar parte, de lo que fue, el directorio nacional, del partido, de la revolución venezolana, solo que para ese momento, no se podía saber, que los guerrilleros, y los militares, estaban en contacto, para lo que fue, la gesta, del 4 de febrero, de 1992, Walter. Bueno, José Luis Alcalá Ojeda, nieto del diputado guerrillero, Fabricio Ojeda, del que tanto se habla, y no siempre hay, un testimonio tan directo, y, y tan genéticamente, motivante, ¿no? Ha sido un gusto, tenerte aquí, lamentablemente, si, nos fue volando esta hora, y hay que terminarlo, 30 segundos, para que te despidas. Sí, bueno, Walter, de verdad que, muchísimas gracias, por tu invitación, este, me gustaría, si es posible, luego, poder volver a asistir, a este programa, para profundizar, lo que es el pensamiento, antiimperialista, de Fabricio, porque, como les comentaba, Walter, el pensamiento de Fabricio, es un pensamiento, de avanzada, es para futuro, y es para, además, para este presente, para ayudar a construir, lo que es, el proceso, de la revolución bolivariana, al cual nosotros, por supuesto, hemos apoyado, la familia Ojeda Díaz, hemos apoyado, este proceso, desde un principio, desde el mismísimo, 4 de febrero, hemos visto, al comandante Hugo Chávez, así como dice, la cantata, Fabricio Ojeda, que dice, Fabricio, yo te hubiera dado, un hijo, que hubiera sido pueblo, yo te lo hubiera dado, y hubiera sido como tú, soldado, ese pueblo, y ese soldado, justamente, es Hugo Chávez, que nosotros, lo vemos, prácticamente, como un hijo, de Fabricio, las hijas, de Fabricio Ojeda, los hijos de Fabricio Ojeda, ven a Hugo Chávez, como su hermano, prácticamente, su hermano, porque es el continuador, y aquí lo demostramos, Chávez se formó, en el ideario, del partido, de la revolución venezolana, ese partido, que funda Fabricio Ojeda, apenas, dos meses, antes, de que lo asesine, y por supuesto, que para nosotros, es fundamental, que se profundice, el conocimiento, sobre, Fabricio Ojeda, dentro, de la revolución, bolivariana, hay que recordar, Walter, que apenas, hace un año, se llevó, a Fabricio Ojeda, al Panteón Nacional, con honores militares, y queremos agradecer, al presidente, Nicolás Maduro, por ese gesto, tan maravilloso, de llevar a Fabricio Ojeda, y también, a otro comandante, guerrillero, como es Rimiro Gabaldón, al Panteón Nacional, y para nosotros, es fundamental, que se siga, profundizando, en el pensamiento, de estos personajes, y, me gustaría, realmente, de verdad, volver a asistir, a este programa, para profundizar, en el pensamiento, antiimperialista, en el pensamiento, patriota, en el pensamiento, bolivariano, en el pensamiento, revolucionario, de Fabricio Ojeda, muchísimas gracias, por esta invitación, y muy bueno, que nombrara también, a Rimiro Gabaldón, donde quiera, que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias, por permitirnos, estar allí, con ustedes, desde el estudio, 3 de Venezolana, de Televisión, finaliza aquí, el programa de cano, en todo el hemisferio occidental, de la información internacional, vía satélite, esperamos, que las nuevas generaciones, hayan tenido la oportunidad, de acercarse, a otra lectura, de lo que fue, la historia reciente, y muy dramática, por cierto, y ponlo a ustedes, las cámaras, señor director, de la historia, ¡Gracias!